Desvícete y ven conmigo, la noche aún no termina, Es nuestro tiempo de amar, sin nada que reprochar, Él ya sospecha de ese amor prohibido, que no se puede igualar, Me llenas de placer, y no lo puedo evitar, Al mismo tiempo pensar, que me engañas como él, Amor, amor infiel, el que más amas sufre más, Dime quién quieres de los dos, o soy un fuego calcional, Amor, amor.